Dona Pless, aquí andamos otra vez con otro video, aquí es su compa Tipsy Adventures, ahorita vamos a rumbo para Plaster City, aquí por Southern California, cerquitas por San Diego, ahorita vamos rumbo para allá, tengo mis compas que me van a ver allá, el del Channel Team Delgado, el canal, y su hermano, su hermano va a ayudar el Razer hoy, ya que la otra vez se nos pasó algo con el Razer y los chingos de atrás, pero ya está todo arreglado, todo está al 100 ya, lo puso algo reforzado, ahorita a ver si le pongo un cliente, como quedamos otra vez ahí estampados, pero si ahorita vamos rumbo para allá y a ver cómo nos va hoy. ¡Jajaja! 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 ¡Qué Pless! Pues aquí ya no estamos cambiando ya, llegamos al desierto aquí, al lugar donde vamos a rutear un rato, aquí llegamos compas, también compas de trapo su Raptor 700, están pasando un Polaris, y los nuevecitos, es el que traemos hoy, está el compa Joel, el compa Raúl y su hermanito, ya empezó la ruta ahorita, nos bajamos y alistamos todo, ya se amarró las racers, ya tenemos que bajarla, dejamos las motos, todavía está bueno, ya se calentó todo, a re poder, nos vemos. ¡Hey! ¿Estás grabando? ¡Qué estan gladiitos! Ok, pues aquí andamos, paramos para para tomar algo de Gatorade, para reenforzarnos aquí un rato mi compañero ya se está muriendo de la tos estamos bien? si quieren saber qué tipo de moto es, esa es una Raptor 700 y mi compañero también las dos son 2021 miren esta caída aquí o si las dos son 2021 pues nuevecitas hoy viene mi compañero a ver cómo lo vas a hacer a ver cómo va por los hinchos parece piedra se van los otros dos con el racer para la troca para traer el drone para que le sacamos unos videitos con el drone a ver si traen la hilera también porque cansa machín pero sí aquí andamos vamos vamos y vamos 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 Se perdió, güey. Se perdió, güey. Se perdió, güey. Se perdió, güey. No se ve. No, ya no se ve. Un abrazo, güey. Y viene subiendo. Perro. Se perdió, güey. ¿Cómo se sintió, compa? Sí, güey. Bien perro. Ya que la tiene reforzada, sí, güey. Oye, perro la barra. Ahí está, sí. Ahí está. Vamos aRL. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Como gala. ¡Suscríbete! 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 ¡Yel menos se volvió! ¡Suscríbete! 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 ¡Miren el polvagueo que levantó mi compa! ¡No, no se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Suscríbete! Música Ok pues ya nos estamos alistando aquí para irnos ya Y vamos a salir en Razer un poco Más que como que Escucho un ruido saliendo Por el motor y todo Pues no Decimos no tocarlo mucho Así y lo más lo vamos a ir a checar Cuando estamos allá para atrás en San Diego Pero si nos gustó mucho hoy Estamos bien cansados por la vez Alcompa Rado Cansado pa Vamos vamos Gracias por ver el video Vamos para la otra